Hola, muy buena gente, soy WorldBH, seguimos con la serie MyPlayer en el canal Y bueno, hoy os voy a traer un vídeo un tanto diferente, ya podéis ver que ya está bien empezado el partido Os voy a dejar un mix de los dos últimos partidos, Minnesota Denver y Minnesota contra Boston Celtics ¿Y por qué? Porque quiero hablaros un poco de la problemática del YouTube y cómo podría llegar a afectar todo lo que se está llevando a cabo al canal Y bueno, primero hablaremos de esto y luego seguiremos un poco los gameplays, los dos partidos Donde ya veréis, voy subiendo un poquito de nivel pero aún consigo, sigo haciendo muchas cagadas, perdón Y me cuesta, me cuesta, pero bueno, para eso estáis vosotros, sus, para aconsejarme y yo para seguir mejorando Bueno, primero, antes de todo, me gustaría dar la bienvenida a todos los subs nuevos En prácticamente 5 o 6 días han entrado como 30 o 35 personas nuevas Me gusta ver qué vídeos visionan y más o menos he visto que la gente supongo que se ha suscrito por NBA y por Need for Speed Drivers También que subo en el canal Y bueno, simplemente dar la bienvenida y incitaros a participar, sobre todo me podéis pedir con comentarios lo que queráis Que yo siempre intento cumplir Y también los que sigáis NBA pues ayudarme a, en el último vídeo por ejemplo de My General Manager Os propongo que ofertas aceptar en el tema de fichajes Y bueno, siempre voy realizando preguntas, qué hago, qué decisiones tomo Y si me dejáis comentarios, me gusta interactuar con la gente que ve los vídeos Es lo realmente guapo de YouTube para mí Y bueno, eso, pasamos al tema del que os hablaba El tema del revuelo de las nuevas claims de copyright de YouTube Para quien no lo sepa, digamos que YouTube ha creado como un escáner Como la manera más fácil de llamarlo, más potente Donde al realizar el escaneo pues detecta, encuentra más reclamaciones de audio y visual Del copyright de los vídeos Si fijáis, si seguís a gente bastante importante en YouTube Hablo importante de más de 50.000 suscriptores por ejemplo para arriba O mucho más Le están saltando copies, 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 copies de avisos de terceros A saco en todos los vídeos Yo con la gente que me relacione le está saltando muchísimo Por ejemplo en vídeos de MotoGP Vídeos de Battlefield 4 Modo campaña, bueno, etcétera Bueno A partir de ahí Han salido muchas empresas ya Como Kako, Uysoft Que ha dicho que ellos Aunque te salte Te incitan a reclamar el vídeo a YouTube Porque ellas primero no sabían que se iban a reclamar esos derechos Que son suyos de las compañías Y luego te incitan a reclamarlo porque los van a tirar para atrás O sea que permiten directamente subir su contenido Después me he visto otras empresas que incluso Les han reclamado Copyright Ha saltado Copyright en trailers suyos O sea, en su canal oficial de su juego le ha saltado Copyright Cosas rarísimas Luego mucha gente le está saltando Copyright con Con atención ahí al EUP, ahí devuelve Muy bien, perfecto Por fin logro hacer una EUP Seguimos, perdón Digo que incluso con música Royal Free O sea, Free, bajada de, yo que sé De millones de páginas que ofrecen música sin derechos de autor Están saltando copies En live también he visto Que luego también están saltando Cosas rarísimas Y bueno, muchos usuarios le están montando la guerra a YouTube Yo particularmente no lo entiendo Mucha gente habla del fin de subir gameplays Yo particularmente lo veo contra provocante Mi opinión es que esto hace mucha más publicidad a los juegos Si hablo mal o bien O sea, a veces que hablen mal también Que todo el mundo te tenga en boca Es publicidad buena Y bueno, yo particularmente por ejemplo Me compré MotoGP De mirar vídeos de Mejel Mejel por ejemplo De un youtuber Que subía MotoGP Y vi que molaba Me compré el juego Y después yo subí O sea, y como yo seguro que hay millones de gente Que se compra juegos De seguir a youtubers Eso por ejemplo Y luego Que yo creo que serán muchas más las ganancias Que vienen por ahí Que de las propias pérdidas de publicidad O que dice la compañera No sé si piensan que Al ver el modo historia Modo campaña De un canal Pues dicen Ah, pues no me lo voy a comprar Porque ya lo he visto Yo creo que no Muy poca gente habrá Que opine así Y bueno Pues os quería comentar Todo esto que estoy comentando Es porque Como afectará esto al canal De momento A mi particularmente Me ha saltado el copy Desde que saltó Todo a las nuevas normas En el primer vídeo De My General Manager Donde estoy en el draft Me ha saltado todo Por contenido de audio La canción de Hostia, ahora no recuerdo La canción exactamente Me salta por tres o cuatro Canciones diferentes Que van sonando Mientras el draft Y bueno Yo particularmente Me ha saltado ahí Me ha bloqueado el vídeo En el país En Alemania solo Y bueno Los otros contenidos Ya los tenía de hace tiempo Ya los sabía No me preocupo De momento No voy a borrar el vídeo Simplemente No me monetiza Pero a mi Siempre Lo que gano yo En Youtube Es Vamos Si llega Si llega lo que tengo En Paypal A un dólar O a dos dólares Como mucho Tres Como muchísimo Hace tiempo Que ni lo miro Es ya un milagro Supongo que ahora Con más gente Habréis subido 50 céntimos De de buena Que a mi me importa Esto en Bledo Yo lo hago por hobby Simplemente Porque a mi No me da No me da Ni para comprarme Un juego Al año Supongo Bueno Supongo que Esto Este tema Los super grandes Youtube Si que les preocupará Más Les afectará Si Les tocan Un poco Su cartera Pero bueno No es el caso De momento Yo voy subiendo vídeos Tenía pensado Quitar Todas las cinemáticas Posibles Ya hablo en general Del canal No solo de NBA De NBA Quitar más música Pero bueno De momento Voy a dejarlo igual Y solo quería avisaros Que si veis Algún día Que algún vídeo Está borrado O lo que sea Es que lo resubiré Otra vez Sin audio Y yo comentando O borrando Alguna parte Que sea sensible De copywild De momento Más que nada Como medida De precaución Ante Posibles strikes Si veo que me saltan Muchos copies Y me llega un strike Ya sabéis que Que si tienes Tres strikes Te pueden llegar A cerrar la cuenta De Youtube Entonces Pues como precaución Estaré atento Voy siguiendo Los vídeos Que la gente Habla de Que está puesta En este tema Va opinando Y de las noticias Que van saliendo Estoy atento Y nada Simplemente comentaros Que si algún día Veis Notáis Diferente El vídeo O alguno Que queréis buscar Y no está Alguna parte De la serie Me lo decís Que la vuelva A subir O seguramente La volveré a subir Estará unos días Sin estar en el canal Disponible Y luego la volveré a subir Para que no saltase El copy Y bueno Simplemente eso Ya veis 12 segundos Estamos ganando 10 puntos B Menos 5 asistencias Rendimiento Digamos Asequible Ya de Worldby Comparado Con los últimos Partiditos 94 Dos tiros libres Para Worldby Atención Uy Este fatal Fatal Bueno Dejamos Ya aparcado El tema De Youtube Ya os he informado En este vídeo Aprovechando Los Gameplays Y vamos A A Lennel A My Player Ahí fallaron Los dos tiros libres Fatal Uy Chapa Menuda chapa Aquí Martin Y bueno Victoria De los Wolves Antes Denberg Ante los Nuggets 94 90 Aquí celebrando Contentos Toda la peña Y bueno Vamos a ver El rendimiento De Worldby Terminamos Con este partido Con los amigos Daimiel Quiroga Rendimiento Bueno Objetivo dinámico Ninguno B Menos Y bueno Bonificación Por victoria Juega destacada Dos Bueno No está mal Hemos subido Un poquito El nivel De los últimos Partidos Y bueno Vamos A la oficina Del general manager A ver Que nos dice Gracias por venir Aquí estoy Es importante Seguir a todos Nuestros jugadores Que piensas Del equipo A estas alturas De la temporada Vamos a ver Que opciones nos da Todo va genial Quiero más minutos Quiero más balones Todo va genial Es muy fácil Así que vamos a poner Quiero más balones Quiero tener más protagonismo ¿No? Ya Todo el mundo me dice Muchos submestres Diciendo que tire más Así que vamos a ir Por esa línea A ver qué pasa A ver qué contesta Bueno Quejándome ahí De que me llevan Pocos balones Bien ¿Qué jugador no quiere tener Balones? Hay que repartir Entre todos Retractarse Amenazar No Vamos a decir Aceptar ¿No? No hay balones para todos Sí Lo acepto Pero Yo ya te la he dejado Ahí ¿Vale? Si jugáis más Con Wolby Pues mejor Chavalotes Tenga más opciones Tendré Ayudar Al equipo A ganar Voy a contártelo A ver qué dice este Habrá con el entrada A ver qué podemos hacer Vale Vale Tío Enrollado No te prometo nada Vale Para que te llegue más el balón Perfecto Perfecto No pido más Te lo agradezco Bueno Vamos Ahí metiendo Un poco de De directas A ver si participo más En el juego Entro en el quinteto Y aquí vemos ya 23 minutitos Calificación media B menos Media 73 Puesto la liga 178 Puesto 47 Bueno Lo que os decía El mix del otro partido Contra los Bostons Vamos a ello Os voy a dejar Con el tercer y cuarto Cuarto Del partido Y atención al final Atención al final Del partido Rival difícil Boston Rival difícil También Rajan Rondo En el duelo particular Y bueno Estamos a 2.25 Del final Del tercer cuarto Empate a 59 9 puntos Para Wolby Calificación C Y de tiro 75% De De porcentaje Y bueno Vamos a ver Vamos a ver El amigo Rick Que en este partido Me sacó bastantes Bastantes minutos Hay bloqueo Que no sirve para nada Porque no estoy bloqueando A nadie Dámela 5 puntos Uy Que pase pase No quería Otra vez Otra vez La manía del L1 Que no lo uso El de Uy Guaya chapas Se ha llevado ahí El amigo Rondo Lo que decía No me acabo De salir Lo de venir Lo de L1 Y cono Es en la cabeza Me cuesta Uy ahí Rondo Se me ha ido Se me ha ido Descarado Permitir anotar Mierda Vamos 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 Un poco de movimiento ¿No? Uf Se pase un poco arriesgado Ahí Uy no te metas Hace delante Bien Buen balón Para Bien Bien Buen gancho Perlemos De dos Perlemos De dos Crawford Con el balón Ahí se va Se la da Rondo Vamos a pararle Se la da Crawford Está solo ¿Qué pasa Barea? Bien Ha fallado A la contra A ver si podemos correr Uy ya está La defensa colocada Paso por detrás No sé qué hacer Ahí pivotando No Tienes las de perder Me la quitan Capullo Bueno Balón para los Wolf Aún A ver A ver Yep Kevin Love Sale ahí La pide No me la da Se la va a jugar ¿Qué quiere? Broqueo ¿Qué quiere? No me la pasa No hace nada Se la va a jugar El triple Canastón De Kevin Love Triple Nos ponemos uno arriba Vamos 55 segundos para el final Hay que parar este ataque Como sea El que se va Rondo Uh Chapa Tiro Sí Ha sido chapa mía Tiro taponado Tapón Un Uh Vaya chapa se ha llevado ahí Vamos Vamos En la esquina Dámela Triple Ese triple Tenía que haber entrado Ha salido ahí Ahí tengo la habilidad De Con las monedas Compré la habilidad Uh Se me ha ido Rondo Uh Ahí Lástima Pensaba que aquí Le iba a hacer otro tapón Lástima El triple Luego anotando Lástima Lástima Decía que tenía La habilidad De la esquina Anotar la esquina Vamos a agotar La posición Keylove Badinger Ahí Está solo Barea Triple De Barea Dos arriba Nueve segundos Para el final Tercer Cuarto Está bien Rondo Páralo Uh Se le va a jugar No Campo atrás Campo atrás Vamos Bien 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 Buena defensa Un segundo Como a cuatro Da tiempo Para nada No da tiempo A nada Uy Se la pasan Atrás Svet Nada Bueno Nos vamos Al final Del tercer cuarto Con dos puntos Arriba Ganando Está bien Contra un rival Difícil Y bueno Nos vamos Al cuarto Último cuarto A ver A ver Bueno Antes No ha de pasar La asistencia Bueno Empezamos Desde el banquillo Le vamos a dar A ver Seguimos De escolta Contra Bradley 70 Ganamos De tres Ganamos De tres Y quedan Siete minutos O sea Me ha sacado rápido El amigo Rick Y vamos A ver No 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 se puede Ir Bien 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 Robo Robo Para Wolby Perfecto Perfecto No Y ahora La cagas Tú Y ahora La cagas No puedo No puedo Dar ese pase Ahí Uh Se sale Uh Uh Chapa Olenik Vamos Bien Uy Entrando Uff Forzando La falta Ahí Un poco Arriesgada Esa Sanchada Canasta Y bueno Vamos a ver Si el entrenamiento De tiros Libre Los 50 Servir de algo Bueno He notado El primero Yo creo que hemos mejorado un poquito Anotado el segundo Perfecto Los tiros libres Conseguidos Objetivo cumplido 11 puntos Para Wolby Estamos ahí Subiendo un poquito La media En torno a los 10 puntos Por partido Hay que chupar más Uy ahí Bradley Solo No falla El triple Estaba muy solo Bradley Cambiándolos Los emparejamientos Mal Mala defensa Ahora Bien No Era buenísimo El bloqueo Habitado personal Falta el ataque Bloqueo ilegal Bueno Ganamos de 3 6-28 Para el final Del partido Y posesión Para Los Celtics Sube la bola Rondo Uff Vaya Carastón ¿No? Casi por detrás Ahí Coradísimo Canastón A 1 No Cuidado Ahí No Cuidado Que me la roba Rondo Es 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 Debling Ahí Y Brewer Falta Y encima La mete Encima Machaca Green El aro Muy mal Wolby Ahí Cagándola Tanto Debling Por detrás Por delante Pum Pum Me rondo He intentado Tirarme al suelo Pero nada Bola perdida Hay que remediarlo Saco para Love El balón Otra vez Ocho Ocho Segundos No sé qué hacer Estoy fatal No Se la va a jugar Love La falla Mal ataque Otra vez Llevado por Wolby No salen las cosas Ahora Atención El parcial Dos arriba Boston Se me va Rondo No saltes Cúbrelo bien Ahora Aguanta 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 Que se la va a jugar No saltes Aún Me la ha colado Me la ha colado Y se van cuatro arriba Ya Cuatro arriba Cinco minutos Para el final Gana Boston Celtics Balón interior Ahí Bien Joder O sea que es fuera Esta vez Kevin Love No No te la juegues Cuatro segundos Para el final Bascula Vaya chapa Vaya chapa Me llevo Ahí Madre mía Este último cuarto Fatal Objetivos dinámicos Anota Diez puntos Vamos Los últimos ataques Fatal 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 Hay que mejorar Muchísimo Y no Empezar a espabilar Porque si no Se va a llevar Partido Los Celtics Uff Canastón de Olinic Ahí Buen movimiento Uy ya me salen Los iconos De que estoy Estoy Fatal Ahí me juego El tiro Otra vez Fallo Tiro Forzado Mal elección Ahora me paso Fatal Wolby está fuera Ya del partido No sé como el amigo Rick Aún me tiene en pista No saca Ricky Uy Humphrey ha fallado Vamos a ver la contra Vamos a correr Uy me frena ahí Falta De Bradley Juega muy bajo El porcentaje El 42% Ahí muévete Uy bueno interior Para Love Buen balón Lástima Fuerza a la falta Que feo es el que Big Love Cuando la pone Esa cara Cabrón Encima falla Madre mía Este partido Se está complicando Anota el segundo A 10 puntos seguidos Era el objetivo Dinámico Nada La toma por culo Vamos defensa Sobre Green Olíñico otra vez Ahí está haciendo daño Bueno falla Bien bien Vamos a correr Dame el balón Ahí en la esquina No te vayas al otro lado Estoy solo Buena ganasta Ahora de Brewer Vamos va Estamos a 3 3 por debajo 3 minutos Ahora estamos defendiendo Un poco mejor Ahí Tapón Buena defensa Sobre Rondo Otra vez Oh que pena Se había llevado El segundo de la noche Ya Rondo De Tapón 5 arriba Para Celtics Todavía podemos ganar Sale empate O mejor aún Ponnos por delante Objetivo dinámico Vamos a ver Quedan 3 minutos Y esto es ya A la épica Porque vamos No he remontado nunca Uh buen movimiento Ahora Entrada Oh Se sale esa entrada Ganasta de Wolby Que pena Bien nada Robamos el balón Oh que pena Y ahora se me va Uh ha fallado el nico otra vez Vamos a correr Que corremos contra el tiempo Uy se me va el balón Vamos ahora Oh Que no la pide ahí Por dentro Este balón perdido Por culpa mía Vale va Robamos el balón Vamos va Estamos defendiendo mejor Estoy pidiendo el balón Ahí no me lo da Ahora si Vale ahora si Me la voy a jugar Ah Lástima El 2 más 1 Provocamos la falta Hay que anotar Los dos tiros libres Vitales Uff Fallo el primero Como estas hoy Oye Wolby Como estas Uff Fallo el segundo Madre mía 5 puntos aún Por debajo Estamos defendiendo mejor Los tres últimos ataques De Celtic No No lo he notado Pero nosotros tampoco Es que Tela Tela No nota nadie Y ya solo quedan 1.40 Para el final 5 abajo Rondo Se juega el triple Falla Rebote Para el off Vamos a subir balón Hay que anotar Vital ahora Para el interior Bien Para mi Ay Mierda Uy cuidado no pierdas ahí Anterior otra vez Mejor triple Fallo Se tiró Era muy forzado Que querías hacer ahí Wolby Un minuto Para el final Este partido Se nos va a escapar Se nos va a escapar Mira que no estamos defendiendo Ahora del todo mal Ahora falla la entrada Vamos contraataque Ha fallado Rondo Aún estamos vivos Me la juego Bien Ahora sí Wolby Vámonos Ponemos a 3 45 segundos 13 puntos Hay que defender Vamos Que no noten Páralo Páralo No Uff Falta forzada Kevin Martin Anota el primero Nada 4 puntos De diferencia Falla el segundo Rebote importantísimo Vamos a correr Bien Buena entrada de Martin Ataque rápido Transición rápida Bien Bien Tres Tres Aún hay posibilidades Vamos Va 27 segundos Este ataque es vital Este ataque es vital Vamos Vamos Wolby Roba el balón Vamos 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 Wolby Empata el partido Empate Robo Más canasta Forzando el empate Cumplimos el objetivo Dinámico 81 81 Vibrante partido Perfecto Perfecto Vamos 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 Wolby Empatamos el partido Robamos sobre Rondo Atención Este ataque 14 segundos Hay que defender Hay que defender Si me hace falta Vamos defensa 5 segundos Green Green Bue Páralo Uy Pierde la bola No No Increíble 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 Acabamos de perder El partido Con una canasta Sobre la bracina De Green Increíble Se le había perdido El balón Ahí Le había tocado Brewer Pero lo recoge Y tira Y el balón Ha entrado Llorando Botando 3 o 4 veces En el aro Nos ganan El partido Y bueno Conseguimos otro rendimiento Bueno Una fe esta vez Dos jugadas destacadas Para Wolby Y derrota Dura Dura Derrota En el último Segundo Increíble Y bueno Nos vamos al vestuario Tras el partido A ver Quien aparece Bueno Aparece Kevin Love El amiguito Y si No No he tirado Bien Los últimos Los dos últimos Tiros libres Nos tendría que haber Notado Tienes Toda la razón Víos hemos ganado El partido Por lo menos Hemos estado ahí Cerca Con más tiempo Que pena Aún estoy flipando El partido Que hemos perdido El sobre La bocina Vaya tiro Ha metido green Vale Me está ofreciendo Entrenar Tiros libres Supongo Si Suena genial Vamos a Entrenar Bien Pues vamos Bueno Estamos en el pabellón De entreno Y 50 Nos piden Anotar 50 tiros libres 50 chavales 50 seguidos Además Pues nada A tirar aquí Tiros libres A saco La clave La clave es tirar Justo cuando Solta el botón Cuando suelta La mano Ahí Cuando suelta Justo La pelota Y bueno chicos Yo me quedo aquí Tirando Vamos a avanzar Llegamos 3 Vamos por el cuarto Canasta Ligeramente pronto Casi todos Y bueno Y ya llevamos 48 Gran tiro Hemos mejorado Hemos pillado ya La dinámica Y bueno No falles Wally Que llevas 49 Dentro 50 tiros libres Y esperamos Que hayamos mejorado Y que sirva de algo Buen trabajo Tío Ya tienes Mejor aspecto Genial Ahora a ver si puedo Seguir así El próximo partido Claro Es un proceso Los cambios no suceden Si sigues fuerza Los resultados llegarán Perfecto Muchas gracias Tío Por entrenar De puta madre Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Vídeo diferente De MyPlayer Espero que os haya gustado De siempre Likes Comentarios Suscribiros al canal Y nos vemos Con más animados K14 en el canal Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil